Los días 23 y 24 de noviembre en el Salón de los Pasos Perdidos de nuestra Universidad se presentó la producción de trabajos de alumnos de diferentes carreras del Instituto de Ciencias de la Salud. Estas jornadas, que se enmarcan dentro de la Semana de la Salud, fueron organizadas por el Instituto de Ciencias de la Salud. Bueno, es una jornada, una especie de feria, donde tratamos de que los alumnos de primer año del ciclo básico de salud, que son comunes a todas las carreras del Instituto, puedan mostrar lo que estuvieron trabajando durante el año. La producción final lo que tiene que mostrar es cómo se integraron los conocimientos de las asignaturas en una producción. Y se tocan varias temáticas. La que estamos viendo ahora son, la mayoría trabajaron dengue, bueno, porque es una enfermedad que está muy presente y que nos interesa mucho que los estudiantes la trabajen y que vean integralmente el problema, no solamente con un problema desde el punto de vista de salud, sino todo lo que rodea al dengue, cómo fue históricamente, la problemática social que viene asociada al dengue. Y bueno, hay otros trabajos que van desde derechos de los pacientes, la ley de salud mental. Bueno, la idea es que muestren que estuvieron trabajando todo el año y cómo este trabajo muestra la integración de todos los contenidos. Como sabemos, nuestra universidad aborda las temáticas del territorio, no se desprende de eso, queremos que nuestro perfil de profesionales tenga que ver con el territorio y con las problemáticas de la gente. Entonces, bueno, esta muestra es un poco el correlato, la conclusión de estas temáticas que fuimos trabajando durante el año. Bueno, con esta propuesta de la muestra, no nos queda lugar para poder pegar todo lo que estuvieron haciendo. Estamos esperando que se abran paso algunos afiches que ya han estado explicando ellos mismos, han hecho una clase al público, han hecho maquetas. Entonces, fue un cierre de cursada muy lindo realmente, muy satisfactorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!